Señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso a Raúl Salazar y su asistente. ¿Cómo estás Raúl? Pasen por aquí para que no toquemos nada. Aquí adelante. ¿Cómo estamos? Bien, súper bien. Hola, ¿qué tal? Un gusto conocerlo. Hay que venderle la prueba a Javier Acevedo, que está muy atenta escuchando. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros, somos ilusionistas, vamos a hacer, nos vamos a cambiar de ropa. No sé tú, ¿cuánto te demora en cambiarte en la mañana? Yo soy bastante rápida. ¿Sí? Sobre todo cuando me tengo que venir para acá, para poder llegar a la hora. En ponérsela, en sacarse y ponerse de ropa. No, en sacársela no se demora nada, en ponérsela. No, pero yo creo que... Está bien, está bien. Sí, Carlos, es que sabe mucho, Carlos, porque como me conoce tanto, yo me demoro como dos minutos más o menos en ponerme y sacarme la ropa. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo en dos minutos, pero con diez trajes distintos. ¿Diez? Toma, diez trajes distintos. ¿Te voy a hacer la que se va a cambiar de ropa? Chobre, ¿no puedo estar metido yo por ahí? ¿Cómo se creen que te metas conmigo dentro del pie? Encantado, encantado. Quiero ver todo, quiero ver los cambios de ropa. Ya, Javiera, ¿cuánto vas a apostar? Voy a apostar por ti, 300 mil pesos. 300 mil pesos. Está bien, ¿ah? Empezamos muy bien. Carlos Pinto. Bueno, mira, por reivindicar tu profesión o tu oficio, yo apuesto en esta ocasión 130 mil pesos por ti. 130 mil pesos, Carlos Pinto. 430 mil hasta el minuto. Raúl, apuesto por ti, por ti también, 200 mil pesos. 200 mil pesos, muy bien. Estamos en 630 mil, Raúl. ¿Natacha es su nombre? Natacha, 630 mil pesos, por lo tanto yo los invito a que vayan a tomar posición, porque ahora yo creo que vamos a ver algo que además de ser mágico, yo sigo insistiendo que es romántico. Y cuando usted esté listo, Raúl, me avisa. ¿Estamos listos? Perfecto. Entonces en 3, 2, 1, apuesto por ti. Gracias. Gracias. 3 cambios en 27 segundos. Y ahora se cambia Raúl y faltan solo 2 cambios. Solo 2 cambios. Y ahora solo 1. Queda 1 y quedan exactamente 14 segundos. 14 segundos. 10, 9. Y ahí está. ¡Qué lindo, precioso! Ovación del público. Se llevan los 630 mil pesos y la ovación de todo nuestro público. Se pasaron. Aquí están Raúl y Natacha esta noche. En un acto inolvidable de magia, ilusión, colores, ritmo y romanticismo. 630 mil pesos para ustedes, el apuesto por ti. Lo bueno es que al público le gustó mucho. Sentimos su reacción frente a cada cambio. Y estamos súper contentos. Yo lo pasé súper bien. Estoy feliz. Bueno, todavía estoy aquí con adrenalina. Ya estoy relajándome un poco. Pero me gustó. Lo hicimos bien. Nos ganamos la plata. Y nos vamos contentos.